Hoy es domingo y es día libre de la dieta saludable para bajar de peso. Aún así, pues a mí me gusta comer sano y como siempre, como ya es tradición en mí, casi siempre, todos los domingos, pues me gusta desayunar hot cakes. Se los voy a mostrar cómo quedó mi desayuno y les voy a mostrar cómo los preparé. Yo preparé dos hot cakes de harina de avena integral. Estoy acompañando con una taza de papaya picada. A la papaya le puse un poquito de yogur y nueces. A los hot cakes le voy a poner jarabe de maple sin azúcar. Y aquí ahora sí estoy acompañando con un café porque los hot cakes sí me gusta tomarlos junto con mi café. Este es un café saludable que preparé y a continuación les voy a decir cómo lo hice. Primero voy a comer la fruta y ya después me voy a comer mis hot cakes con la taza de café. Para hacer mis hot cakes voy a utilizar harina integral con avena, un huevo y suero de leche. Este suero es el que queda cuando hacemos el queso. En un recipiente voy a poner el huevo. Voy a medir un cuarto de taza del suero de leche. Voy a mezclar. Y voy a ir poniendo la harina de cucharada en cucharada. Voy a ir mezclando. Voy a ir poniendo. Así que voy a poner la harina de cucharada. 4 cucharadas es suficiente esto es para una porción nada más voy a poner un poquito de mantequilla allí en el sartén voy a poner aproximadamente la mitad de la mezcla para que me salgan dos y el café solo por ser domingo lo voy a hacer un poquito diferente yo utilizo el café de grano y lo mido con la media cucharita esta cucharita es la que dice 7.5 ml y pongo dos cucharitas esto que tengo aquí son semillas de cacao le voy a poner tres semillas de cacao y le voy a poner unas cascaritas de canela voy a moler que me quede bien, le he listo todo y aquí lo voy a poner en el filtro de la cafetera en lo que se prepara el café yo puse un cuarto de taza de leche esta la voy a meter al microondas para calentarla a una taza de papaya le voy a poner un poco de yogur natural y le voy a poner cinco mitades de nuez voy a batir un poco la leche para espumar esto es opcional, si no la quieren espumar pues no la espuman el café ya está listo le voy a poner una cucharadita de aceite de coco y le voy a poner la leche mi café ya está listo bien riquísimo y bien saludable y este fue mi desayuno bien saludable del día domingo si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevos videos y recuerda que también puedes seguirme en facebook, en instagram y en tiktok yo soy Angie y te espero en mi próximo videotip yo soy Angie y te espero en mi próximo videotip a donde te espero en mi próximo videotipo y te espero en mi próximo video yo soy Angie y te espero en mi próximo video